Estamos en el establecimiento La Virucha, que es una granja de aves, básicamente de pollos parrilleros, en la cual se vino a hacer la inspección del establecimiento para ver si se puede empezar a producir pollos para engorde. Todo eso está amparado en la resolución 1699 del año 2019, en la cual vela por la sanidad de los animales y por las instalaciones. Básicamente, lo que se constata, dentro de varias cosas, es que la infraestructura sea acorde, que cumpla con todas las medidas sanitarias y de bioseguridad y el bienestar animal. Bueno, básicamente, con respecto al bienestar animal, lo que se constata es que los galpones cuenten con la ventilación adecuada, en el caso de, dependiendo de la época del año, obviamente, cuente con sistemas de calefacción, que tengan una buena cama, que tengan alimento en tiempo y forma y que tengan acceso al agua de manera ilimitada.